Hay 2-3 personas fuera y vuelve bien a estar bien meterme directamente al punto, gente. ¿Sabéis? No aparece, no. Ah, no, ya no sé. Se han dado a dar roto ellos, eh. Vamos a subir directamente. Va a ser un momentillo, no va a ser que la puerta de Jukka esté abierta. Está de la hora. Tenemos aquí detrás. Son algo, pero creo que son mis compis, ¿verdad? Sí. Vale, vale. Ok, ¿cuándo está en el bar? Sí. Ok. Puta mierda, tú. Me la ha pegado bien, el cabrón, eh. What the fuck? Digo, ¿me irá a atravesar todas? Digo, no creo, ¿no? Digo, sí, sí. El tío me ha pegado ya a tope de... Se ha venido un poco la mira, eh. ¿Cuál es tu rank? No. Un rank. Créeme, mis compas son malos. ¿Qué hago? No jugar. De nada, eh. Me lo parecerás en un futuro. Lo importante es disfrutar el juego. Ya, pero hay veces que eso no es posible. ¿Cocina? No. Mismo sitio, vale. Vale. Venga, no me va a dar tiempo a recogerlo. Bueno, sí me va a dar tiempo, posiblemente, a tirarlo para el pedro. Bueno, bonito. Sí me va a dar algunas, eh. Venga, abajo, ¿verdad? Vale, coño. Pensaba que me iba a salir, estaba justo en la puerta, tío. Vale, que me tiene más pide aquí, entonces. ¿Es un puta agujero, en serio? Ya pago tú. No sé si era un puta agujero o lo que tenía ahí, si era un puta agujero el pavo ahí atrás. Si hubiera tenido un... En esto más, me meto dentro. Ojo negro, vale. Vamos a dronear. Vamos, pues muy bien el tiempo. Bueno, un hook-up, ¿ok? Ok, one stairs. Dos con double door, two... Villar. Vale, vamos a hacer una cosa, ¿vale, gente? Vamos a hacer el baiteo. Qué bueno. ¿Sí, dinero? Vale, vamos a hacer una cosa. Mírame, puto, mírame, mírame. No me lo creo, otro puto... La que volía. Yo subí, ¿eh? Esa puta puerta es de romperle, coño. ¿Puedes abrir? Abrir, Twitch. Abrir, on door. Ok, ok. Es que necesitamos un pequeño baiteo. Es un defuso, tal vez, Twitch. ¿Tienes dron? ¿Sí? Ok, rápido. Un inffo. Ok. Just cover me, ¿ok? Punting. No puse. Just wait. Nice. Qué bien lo estamos jugando. Qué bien lo estamos jugando, tío. Lo ha jugado muy bien la Twitch también, ¿eh? He jugado mucho al... Podría haber pasado un 50-50, ¿vale, gente? Que justo lo cogí ese y el tío me fuese a ver... O sea, me hubiese pegado ese... Ese prefire de TC, pero nada. Por suerte se le ve. Me pego un par de tiros, pero nada. Lo ha hecho bien. De hecho, si habéis fijado, estaba esperando que... Que la Twitch hiciera algún tipo de ruido en la puerta, ¿vale? Para que el compañero mirase a la puerta. Porque en el momento que él mire a la puerta... ¿Para que el compañero mirase a la puerta? No. Mi último rango es... Daemon. Oh, mierda. No, no, no. Ahí es. Este es mi primer juego de mi año o dos. Oh. Nice. Vete que soy como champion. Venga, ya. Tendréis todo un champion subida, ¿no? Que lo he dicho. Que estaba esperando que la Twitch hiciera cualquier tipo de ruido. Porque me he metido. Y de hecho, me podía haber metido mucho antes. Pero me ha baiteado la puta puerta, tío. Pensaba que tenía ya los dos porrazos. Le metía uno y me metía. Pero nada, nada. Se ha utilizado el baiteo del drone. Para que el Jager justo me mirara a mí. Justo en ese momento él disparase al drone. Se lo cargase. El ruido taponaría un poco mi entrada. Entraría, etc. 10.000 de cuba ya. Pero bueno. Tengo un cerebro donde me cabe la cabeza. No, pero bueno. Al final con el tema del drone de Twitch. Lo que ha hecho ha sido también más de lo mismo. Me lo hace un sorteo. Yo. ¿Es para mí? En plan, ¿es para mí? Así. Mira, la única vez que no hice ese prefire. Me salió un ticino para un kill day. La cual, ¿eh? Esta está moteada, tío. Sí. Para de cara por ese agujerito. Uf, te imaginas, tío. Sería muy golfo, ¿eh? Vale. Tienen en la mirada. Ah, no tenía DS. Vale. Plantemos esto. Vamos a tener una a la derecha. Lo estoy escuchando. Vale. 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 Y está ahí, chicos. Estoy en el kitchen. ¿Doc está muerto? Oh, ayuda detrás mía. Ha muerto al final, ¿no? Sí. Vale. En el bathroom. Es en el bathroom. Nice. Sorry. Estaba mirando en la cama. Toma. Toma. Azúcar moreno. Habéis dado cuenta, gente, el tema de algo tan absurdo como es una ventana, que en este caso es la ventana de cocina. O sea, ¿es tan fácil de entrar? ¿Por qué? Porque normalmente la gente no mira esa ventana. O sea, en récords altos sí, ¿vale? Porque ya hay que decir agujeritos, mierdas y tal. Pero la gente como que ha... Como que ha hecho tanto el... No sé, como que se ha metido en su cabeza el tema de... Oye, esta ventana es una mierda. ¿Por qué no van a entrar? Sí, sí, se olvidan completamente. Pero pasa siempre. Esa ventana es difícil de defender para nada. Es muy fácil. Abres agujeros arriba, pones una trampa, pones un alambre, te pones detrás de bomba. Puedes hacer mis mierdas, tío. Pero lo ven tan mierda como defensor que la gente entre por ahí. O sea, ven tan mal que alguien que tenga tan poca cabeza. Te entra por ahí que no lo mira. Si te das cuenta, estamos entrando todas las partidas que estamos haciendo literal todas por el mismo sitio. Porque la gente se piensa que... Bueno, que en verdad es así. O sea, es una ventana. O sea, tienes que pegar un salto. ¿Vale? Y hay mis chitas los que mirar. O sea, te pueden ver desde la puerta que va hacia... No sé qué dicho. Voy a abrir esa la mitad aquí. Puede estar en puerta. Detrás de bomba. Puede haber alguien incluso debajo de la ventana. Bueno, es complicado, pero puede haber, ¿vale? Que justo... Mira, de hecho voy para allá un segundillo. Que refuerzo en ellos un segundillo. Ahora lo pongo yo. Uno más, uno más, uno más. Mira, mira. ¿Dónde voy? Ah, con el paquete. Bueno, sí, mira. Lo voy a comentar. Mira. Tanto un pavo aquí con la bomba, ¿vale? Que está aquí la bomba. Este puede tener tanto esto como esto. Un pavo aquí en la bomba porque, imaginaros, si alguien está... Si un compañero está en azul o en sunrise, ¿vale? Uno puede estar aquí perfectamente, pillando aquí un píxel, sabeo, con lo que sea. Aquí. El de aquí. El típico que está aquí, que está literalmente cubriendo que no venga nadie. Cada vez en cuando... ¿Qué pasa? Que la gente se desolvida. Ah, una ventana. Que no la miremos, dice. ¿Dónde? Vale, necesitan ayuda, ¿eh? Ahí. Una ventana. Forward. Esto es más. Una mujer. Vamos a sacar una razón. One in the window. Cambio de cargador. ¿Es una ventana? Sí, uno de ellos estaba recolando en el... Ok ¿Vamos, vamos, vamos? No pico, no pico Venga, venga Venga Ah, mi malo, mi malo No hay problema Oh, y va, que es el pico Ha sido muy... Un fallo muy gordo, tío Ay, qué malo Con lo bien que he ido Todas las ronditas así de puntería Al menos yo creo Lo que he fallado ahora, tío Qué mal, tío Ha ido al tope, eh Ha ido al... Ha ido al... Mínimo Hoy la ganada Es inside It's behind the bone It's on right, ok It's on right Guay, puto ra... It's inside, maestro Ah, nice trade, don't worry Nah, ha sido buena igualmente, eh Nah, no tenía que haber fallado esa mierda de baja tan fácil, tío Bueno Ok Le hice plan ¿Has hecho que en plan? ¿Estás bien? ¿Estás bien, tío? ¿Qué te pasa? Está ahí a base Red Bull ¿Sabes? Bueno, vamos a ir de neumáticos Quieren ir aquí Vamos a ir de nuevo Ya, ya It's okay Es un poco... Un poco de placer It's okay It's okay En plan, ya ponemos eso en plan It's okay En plan Es el poder de Jin Sí, sí, sí Para que vea que voy de buena ayuda O sea, buena onda Lo he dicho No puedo permitirme el tema de hacer esas cantidades, tío Por eso me quiero poner todos los días en directo Y jugando a tope, tío Siempre con la principal Y siempre para jugar a... Aunque juegue solo jugar, tío Jugar ranke Porque en el momento que me ponga una smurf Haz tú diferente Porque me da igual perder, ¿sabes? En este momento tengo un objetivo, ¿sabes? No, no tengo un objetivo Tengo... No sé Pero bueno Poco a poco Vamos practicando, gente Vamos poco a poco No sé cuántas partidas llevaremos Llevaremos 13, 14 en esta season Como mucho así de ranke Creo, ¿eh? O sea, no mucho más, vaya No, chico Gracias, pues Si es por mí Todavía estoy ahí disparando Qué pena, ¿eh? No, no... Y este que gana la ya, gente No podemos permitirnos perder una más Una ronda más ¿Qué ha cerrado? No ha cerrado nada, ¿no? Ah, vale, eso sí Mmm... Sí, prefiero que cincase O sea, eso O barro Baño, vaya Vamos a cerrar una aquí Por si tal Ya que estamos Vale, Pidgey ¿Dónde? ¿Es un roof? No sé qué ha hecho esta meta, gente No sé qué ha hecho esta meta Se escucha muy bajito al compañero No entiendo, de verdad Tiene un acento... Este se escucha muy bien y tal Pero el otro se escucha muy bajito No sé qué ha hecho esta meta Es un nightie Ahora, VIP No importa, no importa No, 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 no Está a tarrafa fácil Oh, fuck Fuuuuh Shit Wrong Oh, in the room next to us, room next to us Voy a, voy a, voy a apagar al pulse Oh, fuck I'm with you Shit, I'm so dead, I'm so dead Oh, fuck No la he visto, gente No le falta ¡Hostias! Nice ¿Es un montón? Ok, me voy a apagar Pidgey, voy conmigo, toma posición Me voy a apagar Hep, he, he... Apucha ¿Qué? He, 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 he Hey maestro, necesito tu ayuda Necesito tu ayuda Muy bien Vaya hitfile, gracias Para salvar mi vida Ok, ok Nice Good job guys Como me lo cargué de hitfile, sabes? Osea de cadera Good job guys A tope Mira que guapete con super leito Toma Toma, así soy yo crack Mira como me saco pecho, mira Mira como inflo